Amigos, 12.46 minutos del mediodía, nos vamos al Palacio Federal Legislativo, allí se encuentra nuestra compañera Mariana Mata Dugarte. ...dólares anuales, es decir, que desde el compañero que me acaba de... Hola Mari, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Venezolana de Televisión, el contacto lo establecemos desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, donde a esta hora, cuando son las 12.47 minutos de la tarde, pues ya ha iniciado la sesión ordinaria prevista para la tarde de hoy, la segunda sesión ordinaria de este 2024, donde el Parlamento Nacional avanza en la discusión de temas de interés nacional. El día de hoy, la agenda legislativa está integrada por dos puntos que debatirán los parlamentarios de nuestro país. El primero tiene que ver con la juramentación de las presidentas o presidentes y vicepresidentas o vicepresidentes de las 15 comisiones permanentes que integran el Parlamento Nacional. Y el segundo punto del orden del día está relacionado con la designación del representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado. Son los dos temas que se tienen previsto debatir durante la jornada de este jueves. Es importante destacar que ya el Parlamento Nacional ha iniciado este año 2024 avanzando con sus tareas legislativas estipuladas en el reglamento interno del Parlamento, pero también como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Podemos recordarles que la semana pasada fue instalado el primer periodo de sesiones de este 2024, como lo estipula el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que cada 5 de enero de todos los años inicia el periodo legislativo. Este en particular tuvo la peculiaridad que la Junta Directiva del año 2023 fue ratificada por su excelente desempeño legislativo, debatiendo temas de interés nacional y que tienen que ver con el fortalecimiento de las distintas actividades políticas sociales de nuestro país. Vamos a escuchar parte del debate que se genera hasta ahora. Gracias, Presidente. Buenas tardes para todas y para todos. Feliz año al pueblo de Venezuela que nos ven vivos hoy en esta sesión ordinaria de nuestro Parlamento Nacional. Hemos solicitado este punto de información para desde este foro político, el principal espacio para el debate de ideas, el debate de la política nacional, denunciar, levantar la voz ante todo el pueblo de Venezuela y el mundo sobre el fallo de la Corte que confirma el grave perjuicio causado a los intereses y patrimonio del pueblo venezolano. Sobre el embargo a CITGO, empresa venezolana, empresa propiedad de cada una y cada uno de los hombres y mujeres de esta patria, de los trabajadores, de los niños, de las niñas, de su juventud, de los adultos mayores. Son ustedes los dueños originales, originarios de esta empresa CITGO. Y digo esto, quiero mencionar algunas ideas de la importancia de esta empresa, que nuestro pueblo sepa. CITGO, Petroleum Corporation, es una empresa refinadora con tres refinerías en Estados Unidos, Ley Charles, Corpus Christi y Lemon, ubicadas en Luisana, Texas e Illinois. Es parte de PDVSA desde 1986, tiene una capacidad nominal de refinación de 769 mil barriles diarios, tiene participación o es dueña de 41 terminales ubicados a lo largo de 21 estados de los Estados Unidos de Norteamérica, se encuentra valorada en más de 13 o 15 mil millones de dólares. Venezuela dejó de percibir, nuestra patria dejó de percibir 900 millones de dólares mensuales por ganancias de CITGO, esto producto del robo perpetrado desde la Asamblea Nacional, fraudulenta, usurpadora, dirigida por el extinto Juan Guaidó. Desde el año 2006 al 2018, a través de la Fundación Simón Bolívar, CITGO atendió más de 3.300 pacientes que padecían enfermedades crónicas, a quienes se le garantizó todo su tratamiento y operaciones gratis. El robo de CITGO, por ejemplo, impidió que se llevara a cabo 53 trasplantes de hígado y médula ósea a niños venezolanos, niñas venezolanas que se atendían en Italia y Argentina. Digo esto para que nuestro pueblo sepa la importancia social que tiene una empresa como CITGO. Después señalar algunos actores. Este señor Juan Guaidó, ladrón, usurpador, que hoy anda haciendo de deportista en Estados Unidos, disfrutando las mieles de los recursos, del dinero que ha sido robado a nuestra patria, designó a un señor llamado José Ignacio Hernández, que además lo designó como procurador de Venezuela. ...también de Cristalex, una de las empresas que demanda, que embarga a CITGO. Fíjense, bueno, este lunes 8 de enero, el juez estadounidense Leonard Starr del Tribunal de Delaware dictamina que un grupo de acreedores conformados por 10 compañías vinculadas con Venezuela puedan participar en una subasta de CITGO. ...están consumando, están por consumar definitivamente el robo de nuestra empresa. Y nosotros queremos señalar, denunciar como responsable a la Asamblea Nacional 2015-2020, a los diputados y diputadas que aprobaron en distintas sesiones, aquí tenemos el informe que presentamos desde la Comisión Especial para la Investigación de las Confesiones de Donald Trump, los diputados, aquí están las actas de los diputados y diputadas que aprobaron todas esas designaciones de las comisiones ACHOP, de PDVSA, de CITGO, de Monómeros, de otras empresas. Y queremos levantar la voz, como lo hizo la República Bolivariana de Venezuela en este comunicado, respaldar este comunicado publicado por nuestra Cancillería, por el Gobierno Nacional, y gritarle al mundo que Venezuela seguirá luchando, haciendo todo lo que tiene que hacer para defender los bienes en el extranjero. Que son propiedad de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela y nuestro pueblo. Pero sepan ustedes, todas las ladronas y todos los ladrones que forman parte de esta tramoya, de esta conspiración de Alibaba y los 40 ladrones, son muchos más. En este país aprobamos, el año pasado, la ley de extinción de dominio. En este país aprobamos la ley de protección de bienes venezolanos en el extranjero. Con esos instrumentos, con nuestra Constitución, con la unión de todo un pueblo, va a haber justicia y Venezuela hará respetar sus derechos y recuperará los bienes que corresponden a la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, compañero presidente. Gracias, querido diputado, vicepresidente Pedro Infante. Contrasta de manera impresionante las acciones que ha dirigido esta Asamblea Nacional desde que recuperó la función legislativa el 5 de enero del año 2021, con las acciones delincuenciales, felonas, con las acciones apátridas de quienes utilizaron el recinto y las prerrogativas que proporciona el Parlamento Nacional para robar a un pueblo entero, para robar bienes que pertenecen a la nación, y al mismo tiempo para enriquecerse a costa del dolor de todo el pueblo de Venezuela. Y todo hay que hablarlo con absoluta claridad. No se puede prender una vela a un santo y a otro y no se puede lanzar un tiro para el gobierno y un tiro para la oposición. En este momento hay una delincuente que está refugiada en España y esa delincuente usufructa los recursos de las ganancias de la empresa Citgo Petroleum Corporation que en vez de utilizarlo para que ella mantenga su partido y para que ella financie las campañas políticas de un partido denominado Primero Justicia, en lugar de eso, esas ganancias hubieran podido servir para atender las necesidades de salud, educación, alimentación de nuestro pueblo y para atender venezolanas y venezolanos que requieren de intervenciones en hospitales especializados en el mundo entero. Entonces no se puede ser directivo de ese partido, utilizar los recursos de Citgo y después aspirar a ser un partido político completamente impoluto para participar en unas elecciones de cualquier índole aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Porque una pregunta interesante sería ¿de dónde va a sacar ese partido los recursos para financiar sus campañas electorales? ¿de la empresa Citgo de dónde más? ¿del dinero que se robaron de dónde más? Y contrastando con lo que hicieron esos ladrones, sobre todo en la legislatura del año 2019 hasta el 2020, principalmente en esa legislatura, donde de manera descarada, de manera brutal, le metieron manos a los recursos de Venezuela, esta Asamblea Nacional, como bien dijo el Vicepresidente Pedro Infante, aprobó la Ley de Extinción de Dominio en el año 2023 y aprobó la Ley de Protección de Bienes Venezolanos en el exterior. Y es mi opinión, y por eso solicito a la consultoría jurídica que haga un análisis en ese sentido, es mi opinión que ambas leyes pueden aplicarse para que se investigue de dónde provienen los recursos con los que se financian partidos políticos de derecha en Venezuela en los actuales momentos. ¿Con qué dinero se financiaron las campañas para las elecciones de alcaldes y gobernadores del año 2021? ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero montan los actos, montan las ruedas de prensa? ¿Con qué dinero mantienen a supuestos activistas políticos pagándoles un sueldo mensual en sectores populares de Venezuela, en ciudades, en pueblos? Porque todo tiene un costo. Si publicas un post, cuesta tanto. Si publicas una pequeña manifestación, cuesta tanto. Y aquí entonces falta la última ficha del rompecabezas a los efectos de la función de esta Asamblea Nacional. Porque todos esos partidos políticos para eludir, para saltar la reglamentación en materia de financiamiento que está perfectamente establecida en la ley de partidos políticos y que tiene al Consejo Nacional Electoral como el ente regulador de esos procesos, entonces utilizan las llamadas ONG para financiar a activistas políticos, para financiar a las mafias y para financiar a los delincuentes en sectores del país. ¿Cómo puede entonces un partido político, me refiero específicamente al anteriormente denominado Partido Primera Justicia, ser al mismo tiempo un ladrón porque la señora Dinola Figuera supuestamente es militante del Partido Primero Justicia? No, no es supuestamente. Pertenece a la directiva del Partido Primero Justicia. Y ese partido aprobó esa figura mafiosa del 5 de enero del año 2023, violando los acuerdos de Barbados. Esa señora y otros más aprobaron seguir robándose los dineros de circo. ¿Quién controla eso? ¿En qué oficina de Contraloría rinden ellos cuentas? ¿Cuál es la sede? Porque según esta Constitución, la única sede que existe del Parlamento Nacional, de la Comisión Permanente, de las comisiones permanentes y de la Comisión Delegada es el Palacio Federal Legislativo situado en la ciudad de Caracas. ¿De dónde sale? ¿Cómo se mantiene esa señora? Nosotros tenemos algunas conversaciones que esa señora sostuvo los días previos al 5 de enero. y tenemos también informaciones de cómo ya le decía, mira, es que es necesario porque si no, no nos van a aprobar los 70 millones de dólares del presupuesto. ¿Del presupuesto de qué? ¿Cuál es la existencia? Legal. ¿Cómo puede entonces un partido político robarse un dinero de Venezuela o dos o tres partidos políticos y al mismo tiempo ser supuestamente un partido que tiene derecho a participar en elecciones? Aquí hay dos leyes fundamentales y viene la tercera, que es la ley de regulación de las llamadas organizaciones no gubernamentales. Porque cómo es posible que en Venezuela existan organismos que manejan dinero en divisas, en efectivo y por la vida de las criptomonedas y son una caja negra? Nadie sabe nada de esas ONG. Hay ONG que sirven para atender los temas que ellos establecen. Pero también hay ONG de donde salen los recursos, de donde Guaidó sacó la criptomoneda y decía que era para los médicos y no era para sus activistas de las piltrafas de partidos que tenían. De donde salió la plata de muchos candidatos a alcaldes y de candidatos a gobernador en las elecciones de 2021. ¿De dónde? ¿De dónde van a intentar sacar la plata para las elecciones presidenciales y para las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2025 y para las elecciones parlamentarias de 2025? ¿De dónde? entonces eso es fundamental que sea atendido por esta Asamblea Nacional porque en cualquier país del mundo una ONG tiene que registrarse y tiene que establecer de manera prístina de donde provienen los recursos. porque esta señora Figuera utiliza la plata que hubiera podido servir para trasplantes de hígado para trasplantes cardíacos para atenciones de enfermedades catastróficas para nuestros hospitales para las membranas de los pacientes renales para los pacientes diabéticos para los pacientes con cáncer y lo utiliza para que el hermano de Juan Guaidó viva como un rey en Miami, Florida para que el vago de Leopoldo López para que el borracho de Leopoldo López viva en la cuadra de oro en el barrio de Salamanca en Madrid en España para que esta señora que antes cuidaba viejito en Valencia, España ahora se mudó para Madrid y lleva una vida impotentada y vive por supuesto en el barrio de Salamanca para que el golpista asesino de Antonio Ledesma que hasta está siendo investigado por la justicia española por corrupto él y sus familiares viva ¿de dónde saca plata a Antonio Ledesma? desde aquellos tiempos tú creo que lo conoces Timoteo desde aquellos tiempos que salió con una lata de galletas por maleta en el estado huárico hasta ahora que vive ¿en dónde? ¿en Salamanca? ¿de dónde sacó plata ese vago? ese tampoco ha trabajado nunca en su vida su primer oficio fue jalar bolas y después fue alcalde mayor muy bien lo decía muy bien lo decía el señor Jerry Ramos Ayub que también está en esta juzgada porque todos los que votaron supuestamente y definieron esa supuesta comisión de ladrones son responsables según la ley de extinción de dominio y según la ley de protección de bienes venezolanos en el exterior yo planteaba me tenía pensado hacer un exhorto pero propongo más bien nombrar una comisión especial y que analicemos voto por voto ¿quién decidió eso? ¿quién? ¿dónde vive? ¿en base a cuál artículo de esta constitución? esa persona esa mujer o ese hombre decidió utilizar los recursos de Citgo ¿cuál es el nivel delictual de Juan Guaidó que hasta la justicia estadounidense que es su dueña lo está investigando así será de ladrón Guaidó así será que siendo como es un perro faldero de la administración norteamericana para hacerle daño a Venezuela pero es tan ladrón que sus mismos dueños lo están investigando hay que tener de aquellas para siendo esclavo de esos gringos los gringos están diciendo algunos del departamento de justicia que parece que se robó los reales de las llamadas ayudas humanitarias para financiar la invasión y las acciones agresivas contra Venezuela propongo entonces porque hay unos instrumentos novedosos y expeditos la ley de extinción de dominio y la ley de protección de los bienes venezolanos en el exterior porque esa gente que votó son o no son representantes de partidos políticos debidamente inscritos ante el consejo nacional electoral y si son representantes de esos partidos políticos y esos partidos políticos los autorizaron esos partidos políticos son responsables ante la ley o no y esos partidos políticos tienen bienes es decir que están sujetos a la ley de extinción de dominio porque a mi me haría muy feliz que si un partido político votó a favor de eso entonces vayamos por la ley de extinción de dominio contra esos bienes y empezamos a venderlo para financiar con eso las operaciones en Italia o en cualquier país de Europa vayan a decir a los españoles que las oficinas de Repsol en Panamá van a ser administradas a partir de este momento por un partido X en Panamá y las van a utilizar para pagar mansiones y para pagar penthouse que es donde vive Juan Guaidó de donde va a sacar plata ese vago de donde que me dicen que tenía récord de inasistencia a la asamblea nacional del 2020 del 2015 al 2020 récord de inasistencia el vago ese de donde saca plata ahora si me cuentan que hasta inventaron que iba a dar clase imagínense ustedes el nivel de podredumbre de la educación universitaria estadounidense que pone ese señor de profesor pero dijeron que iba a dar clase y la información que tengo es que ni o sea que tuvieron que votarlo que no sirve ni para eso ni para hacer la pantomima de cada clase pero como va a dar clase si es ágrafo si es analfabeta funcional si no sabe que después del sujeto viene el verbo y el verbo señala el inicio del predicado no lo sabe ojalá se entere con esto que estoy diciendo yo aquí no lo sabe aquí cuando rebuznaba eran verdaderos atentados homicidas contra el idioma castellano y ese vago es al que los gringos graciosamente le otorgaron Cidgo y el mayor crimen que él cometió como dijo Pedro con Cidgo fue poner al abogado de quienes demandaban a Cidgo y a Venezuela al abogado de Cristalex lo nombró como supuesto procurador el cara de pendejo que lo único que tiene pendejo es la cara de José no sé qué vaina Hernández ese es el más ladrón de los ladrones en el caso concreto de Cidgo porque ese fue el que inventó un tema que lo debe saber el pueblo de Venezuela que llamaron el alter ego el alter ego que va contra todas las normas internacionales de las propiedades de los estados donde en este caso él inventó que si Cristalex demandaba Venezuela y como Cidgo es propiedad de Petróle de Venezuela entonces Cristalex podía ir contra Cidgo y eso lo inventó cuando era el supuesto procurador de Guaidó eso fue lo que él escribió ante el tribunal como supuesto procurador de Guaidó y entonces las partes eran Cristalex y su abogado Hernández y Juan Guaidó y su procurador Hernández imagínense el nivel de barbaridad y entonces el tribunal ni corto ni parezoso dijo es verdad tiene razón el procurador de Guaidó Hernández y tiene razón el abogado de Cristalex Hernández Hernández y Hernández existe la figura del alter ego y por tanto como Cristalex está demandando a Cidgo entonces perdón Cristalex está demandando a Venezuela entonces Cidgo debe ser liquidada para pagar y otra de las cosas que dice el tribunal de Delaware es que Guaidó utilizó de manera irregular recursos provenientes de las ganancias de Cidgo y eso demuestra fíjense usted la barbaridad al Guaidó robarse esa plata y utilizarla demuestra la propiedad comillas del gobierno de Venezuela sobre la empresa Cidgo Petroleum Corporation y en consecuencia decide liquidarla es así tal el nivel de barbarie que esa comisión presidida por el diputado Pedro Infante investigue uno por uno a esos delegados o esos ciudadanos y ciudadanas que el primer delito que están cometiendo es usurpar un cargo público primer delito porque nadie nadie eligió a la señora Dinora Figuera o va a ser diputada eternamente o como vive en España se cree heredera de el príncipe Felipe el rey Felipe es infanta la infanta Leonor la infanta Sofía y la infanta Dinora también entonces la infanta Dinora puede ser diputada hasta que ella le dé la gana es decir el periodo de un diputado no dura 5 años sino lo que a ella le dé la gana daría risa si no fuera tan ladrona pero esa señora milita en un partido político y ese partido político la autorizó y si ese partido político la autorizó es responsable del robo también o no o hubo una voz una sola voz abrió la boca Caprile Radonsky que milita en ese partido político y que se la pasa hablando de manera oportunista demagógica del ingreso y el salario de los venezolanos ¿por qué razón entonces Caprile Radonsky no le ordenas a Dinora Figuera que devuelva el dinero de Sirgo para pagarle un salario digno a las trabajadoras y trabajadoras de Venezuela ¿por qué no lo hace? hipócrita el asesino el asesino de Julio Borges levantó la voz para decir siendo como es supuestamente abogado que eso es un delito Tomás Guanipo habló Juan Pablo Guanipo habló una señora que supuestamente es presidente de ese partido y que nadie la conoce de apellido Ramírez habló Martínez ven me hace el apellido nunca ha sido vista nunca ha hablado en ningún lado pero era presidenta de ese partido ¿dijeron algo? señalaron que en efecto porque todos son abogados de la universidad católica con posgrados de tres meses y medio en Harvard ¿alguno dijo algo? ¿alguno? no bueno entonces esta asamblea nacional tiene que recordarle que en este país hay leyes que en este país hay un código orgánico procesal penal que en este país hay una ley de extinción de dominio ese novedoso instrumento legal sirve para que el órgano de poder público rector de la administración de justicia que es la fiscalía general de la república vaya contra los bienes de quienes generaron ese perjuicio contra la nación algo tendrán y para algo servirá jamás por supuesto alcanzarán lo que se robaron ese señor Hernández que es el perpetrador es el autor intelectual y material del robo de circo puede deambular libremente por el mundo y nadie le pone ni siquiera un código rosado rojo el que sea de Interpol al ladrón ese nadie ese señor no tiene bienes en Venezuela el partido político en el que milita no tiene bienes en Venezuela el partido político en el que militan esos que votaron el pasado cinco dineros esa señora Dinora Figuera que pertenece a un partido político ese partido político tiene derecho a participar libremente en elecciones en Venezuela cuando se robó la plata de circo o nosotros podemos en el marco del acuerdo de verbados y en el marco de esas leyes exigirle que devuelvan esos recursos aunque ya cometieron el delito ya cometieron el delito podrían solicitar una cosa así no me acuerdo cómo se llama como que se le aminoren la pena algo así si devuelven el dinero que se robaron el hermano de Guaidó tendría que vender imagínense ustedes los yates pobrecito los caballos de lujo los carros la Mercedes Giguagón que tiene el hermano de Guaidó cuesta 720 mil dólares cuántas operaciones de corazón abierto cuántas operaciones del cardiológico infantil cuántos trasplantes de hígado cuántos tratamientos de niños con cáncer se hubieran podido pagar con la camioneta Mercedes Ben del hermano de Juan Guaidó que la compró con dinero que le pertenece a todos los venezolanos y a todas las venezolanas entonces bien diputado infante en un lapso de no más de una semana los delitos ya están claramente establecidos y son públicos y notorios lo que queremos saber es los nombres los apellidos la sede de la identidad y el lugar de residencia de cada uno de esos que perpetraron el delito al menos el pasado 5 de enero de este año 2023 al menos de ello y saber si las juntas directivas de esos partidos políticos en los que militan esos delincuentes aprobaron o no aprobaron porque si aprobaron son cómplices y si son cómplices por la ley de extensión de dominio expresamente señala que se puede ir contra los cómplices de delitos contra los dineros públicos vamos pues a comprar pergata que es lo que viene es oropo no pueden decir que van a barrar ahí tiene razón lo reconozco lo señalo tiene razón el diputado Brito van a barbado y firman un papel para violarlo inmediatamente después o van a barbado y firman un papel firmaron embarbado esos bárbaros de esos partidos que son los mismos que se están robando la plata de sitio firmaron un acuerdo que se llama acuerdo de protección de los bienes de Venezuela en el extranjero se llama y expresamente se señala la protección de la empresa circo son demasiado descarados porque esos mismos partidos que firmaron ese papel son los que el pasado 5 de enero a la infanta de Inora le dieron la potestad de que siguiera robando de los reales de circo no señor ustedes podrán ser protegidos por gobiernos y por estados que adquieren su posición de forajido porque nosotros acabamos de devolver un señor que estaba siendo juzgado por corrupción en los Estados Unidos de América y buscó refugio de manera en tránsito en Venezuela y Venezuela se lo devolvió a Estados Unidos porque Estados Unidos no nos entrega a Juan Guaidó porque no nos entrega al narcotraficante Clíber Alcalá para que sean juzgados por los delitos que cometieron en Venezuela porque España no entrega a Leopoldo López porque no entrega a Antonio Ledesma redomado corrupto se llena la boca hablando del Estado de Derecho ¿el Estado de Derecho para quién? para nosotros no eso no es Estado de Derecho si protegen ladrones y forajidos delincuentes y corruptos se acordarán de mí cuando le corten la cabeza a la infanta Dinora que va a pasar no se preocupen que va a pasar porque todos se están peleando por la botella no voy a decir medio lleno ni medio vacío porque bastante plata que hay allí y pongan a otro como decía Garganta Profunda en la saga del Watergate síganle la pista al dinero y van a ver el nivel de vida que tenía la señora la infanta Dinora y el nivel de vida que tiene ahora el nivel de vida que tenía la infanta Dinora y el nivel de vida que va a tener cuando sea descabezada y puesto no sé alguien de Leopoldo López o alguien del otro o del otro por favor diputado Infante en el marco de la ley de extinción de dominio que señala expresamente en un artículo que la complicidad o los llamados testaferros corren la misma suerte del delincuente muchas gracias bien escuchaban ustedes entonces declaraciones del presidente del parlamento venezolano diputado Jorge Rodríguez quien denunciaba públicamente a antiguos representantes del parlamento nacional específicamente en lo que legilaron entre 2015 y 2020 que aprobaron legislaciones que permitieron robarse los recursos del estado ha designado una comisión especial que investigue a cada uno de estos representantes políticos para que rindan cuentas ante la justicia de nuestro país esto en el marco de las recientes leyes aprobadas por esta asamblea nacional como la ley de extinción de dominio y la ley que protege los derechos e intereses de la república bolivariana de venezuela en el extranjero esta comisión especial designada durante la jornada del día de hoy estará presidida por el diputado Pedro Infantes que en un lapso de una semana tendrá la misión de investigar los nombres de estos representantes que con la supuesta figura de ONG han intentado apropiarse de los recursos de nuestro país es parte del desarrollo de la jornada legislativa que se ha dado durante la tarde de hoy contextualizando un poco sobre esta jornada al parlamento venezolano ha alzado la voz esto a propósito del fallo de un tribunal internacional que pues intenta apropiarse de los recursos de nuestro país específicamente de la transnacional cítrico destacaba el primer vicepresidente del parlamento venezolano que preside esta comisión especial que han designado durante la tarde de hoy que esta empresa que le pertenece al estado venezolano cuenta con tres refinerías es una empresa que funciona desde 1986 y tenía pues el trabajo de producir más de 769 mil barriles de petróleos diarios y está valorada esta empresa en 13 o 15 mil millones de dólares destacó el diputado Pedro Infante durante su derecho de palabra donde denunciaba a algunos representantes políticos por intentar apropiarse los recursos de nuestro país le recordamos a las personas que están en sintonía a esta hora de venezolana de televisión que el día de hoy la asamblea nacional cuenta con dos puntos en el orden del día entre una legislatura para que el pueblo las mujeres y hombres de bien de esta patria venezolana entiendan la importancia que tiene el voto para escoger a el órgano político por excelencia y el órgano más cercano a las necesidades del pueblo de venezuela como es el parlamento nacional fíjense cuánto daño pudieron hacer desde la supuesta el supuesto ejercicio de la función de parlamentaria o de parlamentario tanto daño que todavía siguen chupando y fíjense cómo contrasta eso con esta legislatura que inició el 5 de enero de 2021 una legislatura fecunda en acciones en búsqueda de acuerdos que para eso es el parlamento en discusiones en confrontaciones en el marco de las ideas y en el marco de los argumentos esta legislatura ha aprobado 73 leyes para el pueblo de venezuela en los tres años de acción hasta el mes de diciembre del año 2023 esta legislatura ha aprobado más de 200 acuerdos en estos tres años y ya se prepara para traer un plan legislativo con énfasis en dos elementos fundamentales la protección del pueblo de venezuela y el acompañamiento al ejecutivo nacional en este proceso de recuperación económica de búsqueda de recuperación del estado de bienestar que estoy seguro lograremos es por eso que en el proceso de conformación de las comisiones permanentes de la asamblea nacional hemos tenido especial cuidado en revisar las funciones y el trabajo de esas comisiones y no puedo decir otra cosa que felicitaciones diputadas felicitaciones diputados por el trabajo en las comisiones permanentes las 15 comisiones permanentes de nuestra asamblea nacional es por eso que ustedes verán como en su gran mayoría la conformación de las comisiones y la directiva de las comisiones mantiene la misma la misma función porque si el picho está ganando el juego para que lo vas a cambiar o como decía un profesor de medicina mío que era muy sabio decía si con agua se está curando cuando uno se equivocaba con algún medicamento si con agua se está curando agua sigue le dando comisión permanente de política interior presidente diosdado cabello rondón primer vicepresidente diputado julio josé garcía serpa segunda vicepresidenta diputada maría gabriela vega sosa comisión permanente de política exterior soberanía e integración presidente diputado timoteo zambrano guedes vicepresidenta primera ilenia medina carrasco a quien expresamos nuestro pesar y nuestro abrazo en razón del sensible fallecimiento de su señora madre segundo vicepresidente diputado roy daza comisión permanente de contraloría presidente diputado william gil calderón primer vicepresidente diputado winston teofilactes vallenilla jacel segundo vicepresidente diputado juan carlos alvarado prato comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional presidente diputado jesús faría tortosa que vino hoy elegantemente vestido porque suponía que lo iban a ratificar en el cargo primer vicepresidente diputado nicolás ernesto maduro guerra segundo vicepresidente diputado óscar ronderos rangel comisión permanente de energía y petróleo presidente diputado ángel rodríguez gamboa primer vicepresidente diputado rodolfo sanz segundo vicepresidente diputado javier bertucci carrero en esa banda de los cuatro hay dos presidentes y dos vicepresidentes de comisión vamos a separarlo comisión permanente de seguridad y defensa de la nación presidente diputado jesús suárez churio felicitaciones primera vicepresidenta diputada gloria castillo de durán segundo vicepresidente diputado frank rafael morales comisión permanente de desarrollo social integral presidente rodolfo crespo crismaldo primera vicepresidenta diputada luz chacón mendoza segunda vicepresidenta diputada angelic tamayo camperos comisión permanente de desarrollo de las comunas presidenta querida diputada blanca ecaut gómez primer vicepresidente diputado carlos mogollón gaviria juan carlos sierra segundo vicepresidente comisión permanente de ecosocialismo presidente diputado ricardo molina peñalosa primer vicepresidente diputado luis eduardo parra rivero segunda vicepresidenta diputada nancy asencio estanga comisión permanente de pueblos indígenas presidenta diputada nicia maría maldonado primer vicepresidente diputado francisco martínez cabrera segundo vicepresidente diputado nixon maniglia bellis comisión permanente del poder popular y comunicación presidente diputado juan carlos alemán pérez primera vicepresidenta diputada tania díaz gonzález segunda vicepresidenta diputada maría carola chávez gonzález comisión permanente de educación salud ciencia tecnología e innovación presidente diputado ricardo sánchez mújica felicitaciones primer vicepresidente diputado jose oscar villaruel garcía alias chazán felicitaciones segundo vicepresidente diputado doctor rubén antonio limas telles felicitaciones comisión permanente de cultura y recreación presidente diputado cristobal leobardo jiménez primer vicepresidente diputado pedro lander moreno segunda vicepresidenta diputada sol muset de primera comisión permanente de las familias libertad de religión y de cultos presidenta diputada asia yajaira villegas polhack segundo vicepresidente diputado leonardo alfredo montezuma ruiz perdón primer vicepresidente segundo vicepresidente diputado alfonso campos jesurún comisión permanente de administración y servicios presidente diputado pedro miguel carreño escobar primer vicepresidente diputado elio josé serrano carpio segundo vicepresidente diputado luis eduardo abdel martínez hidalgo son estos diputadas diputados pueblo de venezuela los presidentes y vicepresidentes de las 15 comisiones permanentes de la asamblea nacional que ocupan la función principal de los temas fundamentales de acción de la república siguiente punto del orden del día señora secretaria designación del representante de las tenemos que votar en consideración las honorales diputadas y los honorales diputados que tengan a favor de la conformación establecida de las comisiones permanentes de la asamblea nacional sirven se manifestan con la señal de costumbre que ha aprobado por unanimidad siguiente siguiente punto del orden del día designación del representante de la asamblea nacional ante el consejo de estado de conformidad con lo previsto en el artículo 252 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con el artículo 130 del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño escuchan ustedes entonces el desarrollo de esta sesión ordinaria del día de hoy donde se han juramentado a los presidentes y presidentas de las distintas comisiones que integran el parlamento nacional es la información y pues ya retornamos al pase al estudio adelante